Buenas a todos, de verdad, ¿qué tal? Último programa por ahora que podemos decir, que podemos adelantar del especial de Luimelia, en el que contamos con Borja González Andalaya, con Diana Rojo y con Daniel Romero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? De verdad, quería hacer este especial ya de fin de temporada y esperando que un día escuchemos la noticia de que hay nueva temporada de Luimelia, pero bueno ya hablaremos de ello. Solamente este último capítulo octavo, llamado Multiverso de verdad, es que no ha podido ser mejor como le comentaba con Daniel antes, mientras nos esperábamos que es que se ha hablado de Multiverso, creo desde el año pasado, en muchas películas todos queremos este Multiverso y nos lo habéis dado, de verdad. Gracias por ello ¿Cómo nace esta idea? Diana Borja Yo creo que siempre ha estado un poco en la idea, incluso desde la pues desde la segunda temporada teníamos teníamos como una idea de juntarlas o fantasía, más que idea pero más allá del juego narrativo que podía suponer que la segunda temporada sobre todo y la tercera también tuvo de eso, de investigar de jugar un poco con la narrativa quizá tenía este encuentro tenía demasiado peso como para que no tuviera un sentido o sea, contar esto solo porque lo que queremos contar la única manera de hacerlo es de esta manera y y en cuando vimos un poco siempre cómo iba a ir este octavo capítulo que queríamos hablar de qué es lo que pasaba después de los créditos del final de una comedia romántica ¿no? qué pasa después y que vemos que obviamente es ahí cuando empiezan las otras películas las películas de la mierda que viene después los problemas cuando bueno queríamos ponerlas a ellas en ese espejo y qué mejor manera que bueno volver a jugar un poco con con el espectador con un pacto de lectura muy clásico o sea muy evidente con con los fans que las conocen de amar y ponerlas en ese contexto ¿no? contra ellas y yo creo que eso era la mejor manera de eso de enseñarles un futuro es ver un futuro que ya el fan quería saber ¿no? del que quería saber y entonces yo creo que era bueno salió como muy muy fácil y además como decidimos sí como llevarlo justo al lado o sea le llevamos por un momento a un lado oscuro para para luego terminar el capítulo de manera luminosa ¿no? porque nos nos gustaba también ver el capítulo 8 es un capítulo muy epílogo de alguna manera también ¿no? que dices bueno ellas ya han resuelto el conflicto se van a casar pero como dice Borja ¿qué pasa después de los créditos? entonces ¿qué queríamos contar en este capítulo? y al final pues nos parecía bonito verlas a ellas reflejadas en ellas mismas del pasado con esa discusión que no sabías muy bien se quedaba ahí como un sobrevolando la incertidumbre ¿no? que te puedes casar y a lo mejor al día siguiente estar mal otra vez o no sabes muy bien cómo va a ser el futuro pero aún así cuando una relación es tan fuerte como la que ellas tienen tú prefieres ¿no? como ya se dice en el capítulo en un momento dado es que aunque mañana me dejaras o mañana pasara cualquier cosa hoy me sigo casando contigo por estar hoy contigo y estar un minuto más contigo entonces pues nos gustaba que dentro de esa noche así tan mágica lo que vieran ellas no fuera tan tan positivo ¿no? o por lo menos que les sembrara esa duda para reforzar todavía más la relación y al final pues bueno también tiene un final muy bonito ¿no? que incluso las Luimelia del pasado pese a todos los baches siguen juntas entonces nos parecía que era manera ya de cerrar casi todo ¿no? Sí yo creo que siempre resonaba en nuestra cabeza el final de Olvíate de mí o el final de Annie Hall ¿no? que son prácticamente el mismo ¿no? que cuando dicen en Olvíate de mí le dicen ya pero es que me vas a conocer y me vas a hacer tal y luego nos vamos a dejar y dice ok vale o sea merece la pena volver a vivir esto que hemos tenido yo creo que iba un poco también por ahí ¿no? si mañana la tesis la verbaliza no hemos sido hemos sido cero críticos yo creo ahí o sea Amelia verbaliza la tesis da igual si mañana tú y yo tenemos un problema me sigo casando hoy o sea aún sabiendo que mañana puede tal merece la pena ¿no? y es un poco también el mensaje de Annie Hall de el chiste de todos necesitamos los huevos como acaba así es un poco un poco por ahí yo creo que eso es lo que nos aprecia contar era eso y hablando de esto lo que me lo que me dices yo quiero pregunta para todos si os volvieran a decir de de realizar ese trabajo de Luimelia lo volverías a hacer mil veces eso por Daniel porque ahí me contestan ya puestos hacer lo mismo otra vez mejor otras cosas distintas o continuaciones o cosas así pero lo mismo otra vez no yo lo volvería a hacer otra vez no sé si mil veces pero otra vez más y lo haría y con estos dos jefes que tengo aquí delante pues sobre todo o sea me borras la memoria volvería a hacer Luimelia sí si no me borras volverías a hacer lo mismo no o sea no porque no me apetece hacer lo mismo otra vez pero sí que o sea no sé sí la respuesta sí sí la haría igual de otra manera pero bueno sí un remake dentro de unos años de remake sí no sé al final o sea sí un poco la preguntaba también si con todas sus cosas también negativas o baches o cosas que haya podido tener el proyecto lo volverías a hacer ¿sabes? por todo lo positivo que sí que te compensa yo sí lo volvería a hacer aparte yo quiero hablar porque ya hemos visto todos este maravilloso capítulo este final que creo que como ha dicho Borja que es lo que la gente quería ver porque necesitábamos este final esta fiesta con la que ataba esta celebración inmensa ¿cómo fue este final para vosotros? esta fiesta empiezo con una fiesta literal una fiesta tal cual o sea fue una fiesta que luego siguió siendo una fiesta porque cuando acabó el rodaje teníamos ese ambiente y de hecho fue así me tiró a la piscina en fin fue como divertido o sea bailamos una cosa como se tiró él porque si no la habríamos tirado sí fueron vinieron todos o sea lo que hay que ver llega alguien dice ¿me dejas el móvil para sacar una foto? creo que era no sé si fue Lucía o Alba ¿me dejas el móvil para sacar una foto? y veo a todos estos idiotas que sois tontos ¿qué pensáis? que sé que no me vais a coger y la cartera y tal y al final dije pues ya me tiro yo mira Tomás me lanzo fue una fiesta yo creo que es verdad que sí que rodamos cronológico en la boda también porque había un récord de luz que fue muy complicado de mantener mucha gente hacía mucho calor o sea fue un día muy difícil y en los últimos momentos estábamos muy presionados con que teníamos que acabar hubo planos que no pudimos hacer o sea fue complicado en ese sentido pero fue agradecido porque ya sabíamos ya sabíamos que el final iba a ser un fiestón emulando un poco el final de la tercera temporada también con nosotros metiéndonos dentro y tal también vaticinando un posible final de la serie era bonito acabar así de nuevo no deja de ser un guiño pero a la vez hablas de que la serie también somos nosotros la gente que no hablo de nosotros tres sino toda la gente que lo ha hecho y tal y tiene esa manera de compartirlo y de hecho los actores en el último en el final cuando ya están bailando y ya no son personajes son actores excepto evidentemente juegas un poco con eso son las personas y también los personajes pero de hecho aparece Marina está el personaje de Alba Gutiérrez Marina está por ahí nosotros saltando en fin Marcelino es como el mejor final posible para un rodaje terminar de esa manera porque yo recuerdo además que la canción que la segunda parte el segundo bloque de del momento del flasmo una vez que van que por montaje se parte con el plano de Lino con sus madres y tal ahí está en cámara lenta la canción que oíamos no era no pudo vivir sin ti era una canción Free from Desire Free from Desire un super temazo lo llevo pensando como tan arriba tan arriba todo el mundo o sea que para mí por ejemplo después de tantos meses de tensión de de pues mucho estrés mucho curro muchas horas no sé qué hablo por mí yo creo que todo el mundo todo el equipo y de repente es como ese momento de explosión o sea y además después de venir donde veníamos sobre todo este año de COVID no sé qué es como fue un fiestón fue brutal o sea yo recuerdo estar saltando detrás de la cámara como loco no hace falta aquí actuar estamos todo lo que se ve ahí es real o sea toda la entrega de la gente y la emoción y tal es pura o sea es y entonces como eso como cierre y colofón del rodaje pues acojonante vamos íbamos a dos cámaras íbamos a dos cámaras entonces estábamos Dani y yo detrás de o sea yo estaba detrás de Antonio moviéndole nada más esto Dani detrás de lo suyo las cámaras ahí ha dado igual ahí ha dado si yo recuerdo estar saltando votando como súper loco y con Claudia la operadora moviéndole a la pobre de los hombros esto esto graba esto no sé qué fue o sea en ese sentido fue como loco pero bueno es que claro perdona perdona Diana dime luego 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 cuando que solo eso es una tontería pero cuando trasciende un poco la profesional con lo personal y lo emocional es decir todo se junta en ese momento estás terminando estás terminando un proyecto que el cual te ha ocupado mucho tiempo y le has cogido cariño personalmente has conocido a gente y tienes este síndrome del campamento y no les vas a volver a ver y estás compartiendo lo último con ellos y tal y hay muchísimas emociones en el juego entonces ese momento que explote en un baile con un temazo como Free Front is que cae de pie increíble fue muy bonito perdona Diana solo quería decir me iba a decir que además me acuerdo en el momento como del baile final que ya pudimos salir todos allí porque ya daba igual si aparecía el equipo o no aparecía y yo recuerdo que venía como de un momento previo que estábamos que hubo parte del equipo que nos tuvimos que meter todos detrás detrás en el siringuito de Fran en el siringuito ese que se ve de Fran en el chill out estaban porque claro no se nos podía ver y como dicen ellos dos pues estaban grabando estaba Dani con una cámara y Borja con la otra y se cruzaban y entonces no había manera entonces el resto del equipo no podíamos estar en ningún lugar del jardín nos metimos todos en el siringuito y recuerdo haber estado como viviendo ese momento de que estaba ahí pues mogollón de gente de peluquería de maquillaje de decoración todos ahí metidos asignados que no sé que además con los móviles cada uno intentando ver lo que se estaba grabando y lo escuchábamos y era como ya sabes que querías estar ahí y no podías y estabas como escuchándoles ahí y entonces cuando ya como que se abrieron las puertas digamos para poder hacer lo de la última canción fue como el subidón que es que es eso al final para mí eso es el momento donde dices pues esto es eso es que que nos acabes sabes quieres que es el momento que dices que ha valido la pena esto vale la pena todo y por ver aquí al equipo como está y es una maravilla y me da mucha pena que no o sea que Diana no salga pero porque no está grabando ya que había tanta gente he visto dos veces y no ya sé por qué es que yo soy súper bajita yo mido unos cincuenta y seis yo soy medio metro o sea al final estaba metida por ahí detrás y claro yo me recuerdo a mí misma bailando ahí no sé qué venga a saltar para arriba y para abajo sabes yo que me he metido en pogos en festivales ahí a darlo todo ahí bien y me y ahora sabes y digo y cuando me vi la escena final y digo no salgo sabes no hay un punto en el final en el final ni uno también lo hiciste al final de la tres pero claro al final de la tres erais una tercera parte de los que estábamos ahí ese día o sea que también se nota el volumen de la serie comparando el final de la tres con el final de la cuatro ¿no? es decir que éramos tres veces más también era más complicado verse y de hecho yo recuerdo estar con Claudia intentando coger cosas y era como una masa de gente yo ya no sabía ya bien a quién estaba enfocando sabes como era como complejo claro yo luego vi las imágenes del making of que me he enseñado camino y efectivamente que sale la parte de atrás y por ahí salgo yo detrás hay como una masa de gente y medio metro por ahí metida sabes votando en algún lugar pero bueno yo qué sé yo en mi cabeza lo recuerdo el día en el que debutaste como directora de segunda unidad exactamente bueno ahí viví lo que ahí viví las prisas de Luis Melia en mis carnes dije madre mía esto ha sido diez minutos aquí cómo tiene que ser una fugarreta Diana Diana que hay que acabar vamos Diana Diana que hay que acabar que hay que acabar y yo esto que es broma claro hice un poco ahí el no 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 venga seguimos pero no no había que acabar nada pero fue muy poquito o sea grabé lo del final solamente lo de los las escenas post crédito estas ¿no? que sale con manito oye por un lado por un lado hay que joder por un lado claro yo también empecé yo también empecé director de segunda unidad de Luis Melia y mira así que Diana ya sabes cuál es tu futuro dirigir Dani hizo la primera temporada ¿te acuerdas? en la primera temporada de Luis Melia 1 el vídeo era un poco de la coña ¿no? de poner director de segunda unidad pero me hacía mucha ilusión los vídeos con el móvil hice yo los vídeos con el móvil a Marcelina a Manolita y tal y las botas las hiciste tú y pone director de segunda unidad Daniel López Romero absolutamente sí 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 oye Diana no sabes si de repente si hubiera otra temporada insisto no sabemos nada puedas dirigir algo oye oye un capítulo un tal te imaginas el marrón el marrón el marrón total creo que desde aquí veo la gota de sudor recorriendo la oferta claro es que puede hacer mucha ilusión pero el marrón el marrón está grande y yo aquí sí sí algo algo pequeñito un cortito por ahí al marrón pero eso es verdad que te lo encalomamos o sea fue una especie de sorpresa que te dimos ese día de vas a dirigir esto Diana y te agobiaste un poco y luego y me perdí no hice eso no hice eso pero en un momento me dieron ganas de irme exacto sí pero luego dijiste voy a tenerlo que joder es todo lo hice hombre era José Antonio Mari Carmen dos personajes muy graciosos digo si ellos van a dirigirse solos se autodirigen ya bueno oye me encanta el chiste de la Thermomix me flipa lo volví a ver ayer de hecho me parece que el chiste mi chiste favorito de la serie ¿cuál es? es de ay vosotras vosotras es que tenéis que ser del mundillo por el acento no se ha oído por el acento y argentino es verdad del mundillo es que ser del mundillo me fascina está increíble es que Mari Carmen de verdad es que lo dan todo todos todos lo dan todo pero es que es inevitable no reírse con todo lo que dice Mari Carmen de verdad es inevitable es curioso porque el capítulo yo siempre me parece que son dos capítulos o sea como son como dos partes y absolutamente diferentes la primera es una root movie de ciencia ficción y la segunda es una comedia romántica berlanguiana berlanguiana yo creo que ha sido el capítulo ha sido el capítulo más donde teníamos más incertidumbre sobre cómo iban a funcionar las cosas porque sobre todo lo de la noche verdad Orja que era como que pensamos a ver esto sobre papel aguanta muy bien estas conversaciones no sé qué pero te dan te entra el miedo porque claro las circunstancias también de grabar aquello hay en una carretera en mitad de la noche donde no hay ningún tipo de luz algo sabes que la verdad es que Antonio hizo el video de foto muy buen trabajo porque no era nada fácil iluminar aquello y darle una atmósfera además o sea que era como no sabíamos en el tiempo que teníamos muy bien o puede salir muy mal o sea pues todavía lo hiciste en dos días todo eso lo de la carretera toda la noche fueron sí dos medias jornadas porque antes grabábamos cosas pero fue un infierno es decir no es fácil en ese tiempo rodar lo que hicimos y a veces en verdad que nos me faltan planos ahí que no no pude hacer pero nosotros cuando escribimos ya sabíamos que el capítulo iba a ser raro nos gustaba mucho parecía que emocionalmente funcionaba y con eso íbamos para adelante pero claro ponte tú a ver si todo esto que hemos ido sembrando de esos toques de realismo mágico de repente te plantas en la ciencia ficción con eso con nuestros santos y veamos a ver si funciona y esto esto no lo sabíamos y es verdad que decíamos y es esto y a mitad del capítulo de repente es eso es una comedia berlanguiana con un montón de personajes andando y no sé qué o sea es raro raro yo creo que es el capítulo más raro que hemos escrito o sea puede funcionar si lo ves y puede como puedes empatizar con muchas cosas pero la estructura es una demencia no tiene ni pies ni cabeza esa cosa de colofón yo creo que entra bien o sea que es como si fuera un capítulo en medio quizá pero como es como cierre yo creo que decía Diana que es un epílogo yo creo que sí que funciona totalmente no no claro que sí hablando de momentos yo quiero saber cuál ha sido vuestro momento para cada uno en este último capítulo yo el mío ya lo he dicho que es el único día que estuve porque yo este capítulo lo dirige Borja yo no he tenido intervenido más que el cable que eché el día de la boda y ya te digo el momento de ese final con todo el equipo dentro bailando o sea ese momento de compartir donde realidad y ficción se mezclan a mí me pareció increíble y es mi momento favorito de todo el rodaje desde el primer día al último o sea lo que sentimos ahí fue brutal así que yo yo lo tengo clarísimo yo no sé decir o sea es verdad que ese momento el momento de la boda de la explosión fue guay pero yo o sea también teníamos ahí el peso el peso de producción siempre diciendo hay que acabar hay que acabar que ese día fue fue duro yo no lo viví o sea viví como explosión en el momento final pero quizás no tanto de felicidad sino como de alivio o sea para ti fue más complejo evidentemente tú eres el que da la carga ese día que hagas con eso y muchas veces pues nosotros siendo también productores ejecutivos que tienes que tener una pata en el producto y otra pata en no perder dinero y estas cosas que es lo peor posiblemente en nuestro trabajo tienes esa bueno esa dicotomía en la cabeza de lo importante obviamente es esto y nada más pero tengo que ser consciente de lo otro pero diría yo creo que el momento esto es una chorrada como un piano pero uno de los momentos que más me gustaron ese día fue cuando en la improvisación de Frank o sea perdón de Frank de Botet que no está toda ahí no está toda me encantaría poder enseñarla pero el momento en cuando le dice yo ¿cómo que que he dicho? ¿eh? no Frank esto esto es brutal es brutal esta hay una hay dos minutos de él soltando cosas y yo estaba meado de la risa porque no sé qué está sembradísimo está sembrado Javi es que es es que es la hostia Javi cuando le dice cuando le dice Mario Venancio le dice yo te digo unas cosas que esto le encanta el hacer eso es increíble los gritos que pegan nos hacen muchísima gracia y ese momento es que eso para mí igual fue como una explosión de carcajada inesperada que eso siempre lo recuerdas yo también vi como rodabais la secuencia de la entrada de cuando están todos fuera está en un momento muy guay es verdad sí fue muy chulo yo creo que los invitados sí pues no sé yo te diría también que es que son muchos me cuesta mucho elegir quizá el momento como de vivir la grabación como es el momento de la explosión que dice Dani del baile del final y luego no sé es verdad que cuando ves el capítulo a mí un momento que me sobrecoge todas las veces que lo veo que es verdad que es difícil porque cuando ves un capítulo que además has escrito y lo has visto muchas veces y no sé qué hay un momento que pierdes ya o sea la emoción ya te despegas más porque no lo estás viendo por primera vez pero cuando ellas están en el coche y se ven ven a las Luimelia de los de los 80 y son cuando el momento en que toman conciencia de que son ellas o sea cada vez que lo veo hay algo ahí que me recorre y yo digo que quizá no sé si es como una emoción de mucho tiempo ¿sabes? de haber estado escribiendo a Mar de haber estado en esto o sea que es como una especie de no sé como que de repente hay un compendio de cosas que se me juntan y me parece muy emocionante y luego también como de risa me pasa como a Borja que el momento de Javi lo puedo ver 20 veces las 20 suelto la misma carcajada porque es que es muy gracioso y cada vez tiene matices distintos y no sé es que tiene realmente momentazos o sea hay momentos también de la conversación por ejemplo entre Nacho entre Jonás y Alba cuando cuando hablan Marina y Nacho están los dos fenomenal cuando ya toma la decisión Nacho de decir mira lo que tengo que hacer ya es estar solo también hay una cuando se miran y hablan hay algo ahí como que también me gusta o sea me alivia ya es como por fin ¿sabes? y están muy bien ellos están fenomenales entonces bueno tienen muchos momentos yo creo pero quizás el del baile es como sí la canción obviamente no hemos hablado del tema que fue o sea como guau es una canción producida por Roy pero que cantan las chicas o sea que también joder es como que encima es una canción como súper típica que a ver esto fue sabíamos que no editábamos nosotros estábamos haciendo el casting me acuerdo estábamos haciendo el casting ya de Luimelia nos faltaba por escribir todavía capítulos pero bueno ya sabíamos que íbamos a hacer un flasmo porque ya lo sembramos un flasmo que no era un flasmo necesitábamos una canción pero que a la vez fuera un poco típica de las bodas pero que no tenía como tampoco excesiva vergüenza ajena o sea que tenía que ser un poco lo tópico y típico pero que estuviera bien y a la vez que pudiéramos permitírnosla y recuerdo que un aleatorio Spotify me vino no puedo vivir sin ti y inmediatamente antes de iba a verla a Diana un minuto antes digo hostia y sabemos esto aparte era la canción que se había utilizado en Rec por ejemplo en la boda que la cantaban en la iglesia en Rec 3 es una película que yo le tengo mucho cariño porque es algo de actor o sea había como algo que de repente conectaba como todo y digo joder tenía parte de los derechos subterfugia aunque luego no bueno había una cosa ahí un poco pero bueno quiero decir que nosotros quizá podíamos optar a ella y pensando en Roy no era en aquel momento era una opción pero teníamos que hacer una prueba si Roy lo hace bien podría Roy ser cantante o sea de repente se juntaron como muchas cosas que decías joder ojalá salga y finalmente salió ¿te acuerdas? que fue un poco de ojalá pudiamos sí de hecho es como era eso era cuestión de elegir una canción que son esas cosas como donde tienes que yo creo que pasarla no te tienes que quedar en qué canción me gustaría a mí poner en mi boda no sino qué canción crees que Roy por ejemplo que el personaje de Sergi cantaría en la boda que ellas podían poner en la boda o sea tienes que estar como a la serie y de hecho creo que acertamos bien porque este fin de semana estuve en una boda y la pusieron también y el momento que la pusieron le dije o sea le mandé ahí un whatsapp a estos digo o sea hemos dado digo de repente me viene ahí como todo el plazo de la grabación y en Twitter yo ya lo he escuchado de verdad que eso me ha parecido súper curioso porque ha habido como un un spoiler Pablo y Karol si me estáis viendo sois unas sinvergüenzas porque en una entrevista debieron soltar algo de la canción y no sé qué entonces hay gente que suelta las teorías pero bueno como pasa con esta serie nunca hasta que no lo ves no te lo crees y es una cosa muy de Estefándome hasta que no lo veo no me lo creo hay mucha gente que piensa que la boda es un flashback de la de Seriana o incluso de Nacho y María eso me hace mucha gracia las teorías hay mogollón es verdad que si te pides a indagar este es el capítulo que más miedo de spoiler he tenido o sea más miedo de decir a ver que sale por favor que no salga que no salgan ellas dos del pasado hemos insistido mucho el vestido ellas dos de novias hay que ver el momento y toda la trama de ciencia ficción yo creo que también es guay no sabes nada porque te quedas con esa cara como es la de las actrices que decía Diana cuando se ven a sí mismas la gracia es que el espectador se quede así que viva ese momento como lo he vivido yo que hasta lo conocía como iba a ser pero que dices joder que lo vivan igual con la emoción y la sorpresa a mí me encantaría ver por una camarita la reacción reacciones a cosas ver la reacción a eso me encantaría verlo porque dices a ver que haces sabes sobre todo gente que está muy unida emocionalmente a Luimelia de a mares o a las Luimelia estas que quieren que vuelvan y tal o sea como más allá de la narrativa de lo bonito que puede ser quien tenía un impacto emocional con ellas que significa volverlas a ver aunque sea descontextualizadas qué bonito que converjan en el mismo universo la dimensión desconocida y amar es para siempre esto resume a nosotros porque nos gusta una cosa hemos trabajado en otra y implementado las dos eso es verdad que es curioso es que es muy redondo yo para mí yo tengo dos momentos yo me mordí la lengua yo he visto los capítulos con anterioridad la verdad muchas gracias a todos al equipo de A3 Media por hacerme no llegar pero yo le he pasado también muy mal por no poder comentar con nadie me tenía que tragar todo yo y he sido buena no he dicho nada a nadie y y bueno como os comentaba he sido niña buena no me he portado mal he tenido la boca con un ahí grapada para no poder decir nada pero lo he pasado muy bien verdad he disfrutado con esa cuarta temporada para mí yo he tenido dos momentos el primero ha sido lino un momento lino fue una maravilla eso y el segundo ese fotograma la parte final como comentó Dani cuando pues estas mujeres se dan el meñique viendo la televisión viendo a Mares para siempre esos dos momentos me destrozaron de verdad chicos de verdad es que fue como ah espérate pero de verdad lo pasé muy bien y gracias por comentarme esos momentos gracias también por estar con nosotros y por brindarnos siempre un sí cada vez que os pedíamos aquí para hablar de Luis Melia y yo sé que todavía obviamente no podéis decir nada porque no sabéis vosotros tampoco qué va a pasar Luis Melia pero como siempre como muy bien me habéis comentado Diana y Borja que siempre tratáis de que cada temporada tenga un final por si se acaba ¿no? sí yo creo que es el síndrome del espectador torturado por esas series que tanto te gustan y nunca tenían un final también es cierto que la idiosintestía de esta serie que obligaba bueno al principio iba a ser una iba a ser seis webisodios para una página web de Antena 3 que no lo iba a ver nadie de repente se puso una 3 player y teníamos no sé hicimos una rueda de prensa o sea de repente la serie creció dos temporadas más y una temporada de cuatro de treinta capítulos pero si nunca hay un plan a futuro de chicos o sea quiero decir creo que esto no pasa o pasan en muy pocas casas y yo que sé chicos contad con estas dos temporadas y tal o chicos ¿cómo queréis contar esta historia? esto es una cosa de la que muy poca gente se puede colgar esa medalla porque no pasa entonces estás ante dos personas en este caso Diana y yo que lo que queremos hacer es no irnos descontentos o sea y no coger y bueno pues acabar esto y todo lo que teníamos pensado para contar que lo habíamos dejado para la siguiente temporada pues no vamos a dar toda la carne al asador y obviamente hemos dejado una puerta abierta a través de María María y Gacho hay una puerta abierta y lo hicimos conscientemente además y bueno ahí ya está quiero decir si empezamos una temporada nueva que insisto no tenemos ni idea no sabemos nadie ha dicho nada agosto es un mes complicado para mucha gente porque no hay gente decidiendo tampoco hay gente en la Tera 3 entonces cuando ahora cuando vuelvan imagino que tomarán una decisión para bien o para mal y depende esa decisión unas cosas que ellos quieran y otra cosa es que luego nosotros tengamos algo nos encontramos cómodos contando algo estemos los cuatro en la misma sintonía y nos interese o sea una vez si ellos dieran el sí luego nosotros también tenemos que tener nuestra nuestra conversación claro por supuesto o sea no bueno es que hay muchas cosas que barajar es un proceso todo esto para ti Diana también como ha sido todo todo este este casi dos años de Loimelia pues bueno ya ya sabes que es ahí pues un viaje sabes que parece un tópico decirlo pero es que al final es eso es que salió de algo tan chiquitito que inevitablemente es un proceso de aprendizaje llegar a esto sabes o sea hemos ido como nosotros también aprendiendo con las series de todo el proceso y bueno pues es muy es muy emocionante porque pues hemos ido como creciendo con ella y creo que cada vez también pues al final empiezas cada temporada casi siendo otra vez un inconsciente teniendo que enfrentarte a un reto nuevo o sea hay cosas que cada vez que te te pones otra vez al principio pues parece que partes otra vez de cero pero bueno la realidad es que ya tienes como como todo un bagaje detrás y no sé y ya pues esta cuarta temporada yo la verdad es que sí que me he quedado muy satisfecha sabes sí que por eso pienso si si sigue fenomenal si no sigue no me voy a quedar con con una sensación amarga ni mucho menos o sea como mucho pues te puedes quedar con ganas de decir bueno pues qué pena ¿no? como cuando lo que decíamos del síndrome del campamento qué pena que esto se acabe y y y ya está pero como he dicho otras veces al final lo importante es que te quedes contento con con lo que haces hasta ese momento y yo creo que que lo estamos con sus aciertos sus cosas peores lo que sea pero bueno que al final la sensación global es súper buena y y sí que tengo la sensación de que lo que vivamos como guionistas o creadores o directores o lo que sea a partir de ahora no va a ser para lo de Luimelia es irrepetible creo que hay cosas que no vamos a volver a vivir así como las que hemos vivido en esta serie totalmente hay hay no ayer me decía me encontré ayer con Paco Plaza el director y me dijo joder él no ha visto todavía la serie pero la voy a ver porque he alucinado lo que ha conectado un producto audiovisual con la gente o con un con un sector de la gente de los que están en Twitter pero bueno ha conectado o sea que se nota decía que por los comentarios que empezó a como hacer scroll para abajo con el hashtag Luimelia y que alucinó que no se esperaba esto o sea es decir y que solo por eso y el valor que da eso y que joder eso ya es una importancia o sea le da una importancia a tu producto que y una y una y una diferencia no que se diferencia de todo lo demás o sea le hace algo como único y eso es verdad que a veces igual no joder no piensas tanto en eso pero es verdad joder produce lo que tú has dicho tú misma que te has emocionado joder eso conseguir eso es súper difícil ostras no muchas veces yo me soy el primero levanto la mano y muchas veces joder haces de menos te haces de menos a ti a tu producto y a lo que haces pero joder justo que alguien llore o se ría es me imagino que la meta de lo que nuestro trabajo emocionar pasar por diferentes esto es para lo que hacemos en cine no para llenarnos los bolsillos o llenarnos el ego creo que lo hacemos para esto eso es súper chulo y eso es verdad que en esta lo hemos conseguido en otras también pero en esta temporada que quizás se ha acercado más a las series que nos gustan y que queremos hacer hemos conseguido eso y hay otra o no bueno pues lo miraremos con orgullo eso seguro claro que sí siempre recalcar el apoyo que hemos tenido de los seguidores de todos los fans de Luimelia que de verdad son muchos yo he conocido muchísima gente con la que hablo a veces cada día por Instagram o por Twitter a todas las Luimelia72 a todas las fans de Carol de Paula de verdad esperamos tener muchos más sí pero si no pues también ha sido un gran final para mí yo me quedo con eso con el final que nos habéis dado de verdad y antes no vamos a esperarnos así de bajona por Dios ya sabéis que toca las palomitas no me voy a ya sabéis que tengo yo también me tengo que ir tenéis mucho miedo a las palomitas por Dios con las preguntas tan majas que salen Daniel vamos con Daniel vale que Daniel se me va vale esta creo que ha salido espérate uy he visto manipulaciones no estoy viendo no estoy viendo el cubo está fuera de campo no sé yo Daniel ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? ostras ten paciencia tío igual no tengas prisa y disfruta de este momento que es irrepetible disfruta de estos 10 años que luego se pasan muy muy rápido y bueno y amigos yo me tengo que marchar os digo un adiós así generalizado que casualidad con las palomitas que hay que marchar no vayas a ser que ya se te las guardo para siches te las guardo para siches que lo sepas bueno muchas gracias por todo nos vemos pronto Borja y Diana hablamos ¿vale chicos? hablamos chao Daniel adiós majos chao chao adiós chao y vamos que morro que morro te ha escapado vamos con Diana Diana te ha tocado fácil ¿playa o montaña? ¿y por qué? pues mira yo creo o sea me gustan me gustan las dos cosas pero yo creo que me quedo con montaña porque vamos mi familia es un pueblo pequeño de de Ávila y llevo toda la vida bañándome ahí en el río y cogiendo bicho por el monte y yo estoy al final más de montaña oh qué bonito Borja ¿cuál fue la primera película que viste en el cine? sí esta vez nuestros maravillosos aliados Butter is not included una película muy maja protagonizada por dos abuelos a los que les entran los marcianos por la ventana preciosa mi primer recuerdo cinematográfico en un cine Diana y eso marcó tu trayectoria ya para siempre en plan de aquellos marcianos ahí aquellos viejos aquellos viejos Diana ¿cuál es la última serie que estás viendo? la última serie que estoy viendo pues a ver bueno ya es que tengo como alguna cosa por ahí a medias pero empecé a ver hace poco Modern Love y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien porque tiene como son también una serie con capítulos autoconclusivos cada una es una historia a priori hace historias de amor pero es que hay unos capítulos preciosos que me han conmovido un mogollón las temporadas están muy bien sí sí estoy ahora con la segunda y la verdad es que me parece un ejemplo de serie de capítulos autoconclusivos que funciona bien al menos para mí me encanta está muy bien la serie Borja ¿cuál es el peor momento que has pasado en un rodaje? wow el peor momento que he pasado con un rodaje pues sí fue cuando tuvo que dirigirme a mí Borja dilo dilo ya cuando tuviste que dirigirme a mí dirigir a Diana como actriz es una tortura para cualquiera no pues no fue cuando rodando el especial de Nochevieja de José Mota en el año 2000 creo que era 2014 o 2013 cómo trabajaba José Mota en aquel entonces desconozco como lo hace ahora implicaba que él llegaba y podía cambiarte todo un setup que montas tú para cómo va a funcionar esta historia y fue así y claro tú estás tienes a un equipo detrás de explicaciones tú ha venido un señor que si de tarde si no tontería pues eso pues viene este hombre y lo hace como él quiere entonces es su show no vas a hacerlo obviamente puede hacer lo que le da gana pero bueno es estas cosas de enfrentarte a la incertidumbre muchas veces y vamos con la última la suave Diana uy te toca por las series Diana ¿qué serie verías mil veces? ¿mil veces? pues bueno yo creo que The Office británica es que siempre como tiene el capítulo de más te dirías o sea la americana también me gusta mucho pero y de hecho la americana me la ha visto dos veces pero pero es que The Office británica es que bueno para mí creo que ha sido como serie de comedia que que me marcó sabes verla no sé y Borja la última para ti ¿qué ciudad es tu favorita? Bilbao me gusta Bilbao es muy chula Bilbao es mi ciudad favorita pero te podría decir Nueva York también o Austin que me encanta pero nunca he ido ¿está guay? Austin yo muy me enamoré de la ciudad pero tengo que decir Bilbao porque soy Bilbao entonces no podemos decir otra ciudad si no soy Bilbao no he dudado ni un milésima de segundo no no ya he visto ha sido muy rápido ahí bueno de verdad daros las gracias yo quiero dejaros ya solamente para que deis vuestro mensaje cada uno a todos los espectadores de Luimelia a todos los espectadores que están viendo las entrevistas que no se han perdido ninguna de las entrevistas que hemos hecho con vosotros así que os dejo primero voy a empezar por Diana a ver yo diría que si estáis viendo esto es porque porque vamos para tragaros cada cosa que decimos Borja y yo es que os gusta mucho supongo la serie o por lo menos estáis interesados en saber lo que hay detrás así que vamos agradecer muchísimo 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 que nos hayáis acompañado en todo este tiempo porque es un es una serie que que al final son cuatro temporadas que había muchos momentos para bajarse del barco y y si habéis llegado hasta aquí y no lo habéis hecho es porque porque bueno porque no sé aquí nos llevamos aquí y gracias por comentar y por mantener esto vivo siempre que que de verdad es lo que digo no creo que volvamos a vivir otro proceso así como Luimelia y y la experiencia de de hacer esta serie también incluye a la manera en la que desde luego la han vivido los espectadores y las espectadoras y y os damos las gracias es que esto ha sido inesperado y sobre todo toda esta continuidad en el en el tiempo así que de verdad de corazón mil gracias Borja no puedo decirlo mucho más que lo que ha dicho Diana o sea yo creo que la serie a nivel o sea la serie es lo que es gracias a nuestro trabajo trabajo del equipo nuestro hablo del equipo no de Diana o sea el trabajo de la gente que le hacemos y el trabajo que le ha upado a donde está entonces porque nosotros hemos hecho una cosa alguien lo ha recibido le ha tocado la patata o lo que sea lo ha señalado ha puesto un hashtag que ha dicho oye esto hay que verlo o sea hablan hacen esto hacen fan fictions que no es en los que hay o sea esta gente con la que con la que todo el mundo sabe hemos tenido nuestros más y nuestros menos en veces y tal porque cuando algo le toca como muy de cerca saltas estás a flor de piel esta gente son los responsables de que se haya señalado nosotros lo hemos hecho pero si lo hacemos y no hay nadie a la que le toca de tal pasa desapercibida y se hunde entre el algoritmo de cualquier plataforma pero esta la han señalado porque a alguien le ha gustado y alguien se ha empeñado en hacer trending topic y poner hashtags cada dos horas los domingos levantarse a las seis de la mañana no os levantéis a las seis de la mañana es absurdo pero lo estáis haciendo esto esto que o sea esto no tiene precio o sea esto no puedes pedirlo cuando tú haces algo o sea tú no puedes crear una serie o una película no puedes hacer nada pensando y ahora os pido que hagáis esto no esto no lo puedes pedir esto surge porque porque es así y porque tienes a gente detrás dispuesta a hacerlo entonces agradecer esto que no si Luimelia es algo si nosotros somos algo gracias a Luimelia en parte también es gracias a ellos así que gracias 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 gente que habéis entrado nueva gracias por levantarnos a las seis de la mañana que no tenéis por qué hombre pero a veces a veces dime tú quién no se ha levantado a las tres y media o a las cuatro para ver una serie un capítulo de la serie que quieres solo lo hice una vez yo solo hice una vez y fue con el final de Lost y porque era el final de Lost o sea cuando cuando de repente las series eran series y no esa cosa que daban por la tele pero joder no pero eso yo jamás lo haría digo si lo voy a ver cuando yo quiera pero oye pero pasa pero pasa Borja así que sí sí por eso por eso dice muchísimo o sea que si yo solo lo he hecho con Lost conocer a gente que lo hace todos los fines de semana en domingo o sea en domingo un domingo por Dios un domingo que yo me abro abro el ojo a las ocho de la mañana y veo what porque tengo doscientas notificaciones que loco esto y gente que me consta que tienen o sea que pueden tener obligaciones el lunes o el propio fin de semana o familia o tal y lo hace que es como wow es lo bonito es lo bonito con lo que uno se queda creo son cosas que nunca vais a olvidar creo que nunca nunca y nunca y nunca los vamos a ver en otra o sea que en esta nunca va a ser esto es único así que si se acaba aquí yo pienso si es que cuando o sea tú te pones espectador de una de tus series favoritas sabes y lo que o sea pensar que esa sensación que tú tienes o que vives como espectador con algunas series que estás ahí súper enganchado y que estás deseando ver el siguiente capítulo o lo que sea o que te has enamorado ahí de los personajes a muerte y pensar que para mucha gente Luinelia es eso o sea a mí es que me parece la leche o sea me parece increíble no sé es una pasada sí no una pasada una pasada nada curioso bueno yo solamente espero obtener buenas noticias para todos y si no es así quiero seguir viendo en próximos proyectos porque sé que no faltarán los proyectos para ninguno de vosotros ni para Borja ni para Diana ni para Daniel de verdad que nos habéis dado muchos capítulos maravillosos así que nada despedirme ya con a ver si tenemos más invitados no sé ya os comentaré cualquier cosa por Twitter Instagram y lo que sea ya sabéis que contáis con Movies con nosotros conmigo con aquí una fiel seguidora vuestra de vuestro trabajo de verdad gracias gracias por soportarme por soportarme en ver Borja gracias a ti gracias que estás siempre ahí al pie del cajón interesada en la serie no sé claro claro de verdad bueno así que nos despedimos muchas gracias a todos y a seguir viendo Luis Melia si termina la temporada pues poneros de nuevo al principio que son muy cortitos así que nos gusta nos despedimos hasta luego chicos chao chao